Conéctate usando la tecnología de NECC. Crear su cuenta MyNECC. 1. Visite www.necc.mass.edu. 2. Oprima MyNECC. 3. Oprima Student Password Manager. 4. La puede encontrar debajo de MyNECC Help. 4. Oprima Enroll. 5. Ponga su ID de estudiantil. Son ocho números. Escríbalo en la caja Account Name. 6. Ponga su fecha de nacimiento como mes, día, año en la caja Password. Después oprima Next. Ejemplo. 1 de mayo de 2000 es 0501-2000. 7. Seleccione tres preguntas de seguridad y una respuesta para cada pregunta. Después reconfirme su respuesta. Por favor, seleccione preguntas y respuestas que pueda recordar. 8. Oprima Next. Su cuenta de MyNECC está lista. Oprima Reset Password para seleccionar una nueva contraseña. 9. Ponga su nueva contraseña y reconfírmelo. 9. Oprima Proceed. Ahora, puedes usar su cuenta de MyNECC. 10. Información Importante. Cuenta de MyNECC. 10. Para entrar a su cuenta de MyNECC, visite myncc.ncc.mass.edu o oprima MyNECC en la página principal. Ponga su ID estudiantil de ocho números en la caja Username y use su contraseña en la caja de Password. Montaña Importante en su MyNECC. En mi información, renunciar el seguro médico, actualiza información personal, ver grados, ver horario de clases, libros necesarios para las clases, verificar estado de registración, ver sus calificaciones no oficial, ver su consejero. En servicios estudiantiles, recursos de cuenta estudiantil, librería de NECC y registración. Y en ayuda financiera, su ayuda financiera, información general de su ayuda financiera y la lista para su ayuda financiera. Herramientas de uso frecuente del estudiante de MyNECC. Acceder mi correo electrónico. Como estudiante de MyNECC. Como estudiante de MyNECC, sus profesores se comunicaran por correo electrónico. Debe de chequearlo diario. Blackboard. La plataforma de internet donde se encuentran sus clases. Si usted está tomando un curso por internet, la información de su clase puede ser encontrada aquí. Degree Works. Degree Works. Donde usted viera el progreso de tu grado o certificación. Enseñar escenarios para clases si quieres cambiar de especialidad. NECC Alert Subscription. Se puede suscribir para recibir alertas de texto. Te notificaremos si NECC está cerrado. Como entrar a su correo electrónico. Su correo electrónico es su ID estudiantil a student.ncc.edu. Por ejemplo, 01234567 a student.ncc.edu. Su contraseña es la misma que su MyNECC. Para dispositivos móviles, baja Microsoft Outlook en la Google Play Store o Apple App Store. Abre Outlook, pon su email de NECC y oprime Continue. Esto te mandará a la misma página que se muestra aquí. Abra para poner su contraseña de MyNECC. Correo electrónico y su firma. 1. Entre a su NECC correo electrónico. 2. Oprima el Settings símbolo. 3. Oprima View all Outlook settings. 4. Oprima Mail y Compose and Reply. 5. En la caja de texto, ponga su nombre completo, ID estudiantil y cualquier otra cosa que usted le gustaría. 6. Oprima la caja Automatically Include My Signature on New Messages that I Compose. 7. Oprima Save. Si tiene una firma de correo electrónico, facilitara que otros lo identifiquen. 7. Microsoft Office. Para acceder Microsoft Office, oprima el símbolo de menú en la parte derecha de su correo electrónico. Microsoft Office es gratis durante su tiempo en NECC. 8. Para instalar Microsoft Office en su computadora. 1. Oprima el menú símbolo en la izquierda. 2. Oprima Office 365. 3. Oprima Install Office en el lado derecho. 4. Oprima Office 365 Apps. 5. Oprima Run y siga las instrucciones de instalación. 6. Use su correo electrónico de NECC y contraseña. 5. Blackboard. Pantalla importante. 6. Course List. La lista de cursos. 6. Community Tab. Te enseñará las organizaciones cuáles eres parte de, como The New Student Gateway. 7. Quick Menu. Te dejará ver anuncios y tus calificaciones. También puedes cerrar la sesión con el símbolo de aprender. 8. Degree Works. 9. Degree Works te deja ver tu carrera, calificaciones, cursos tomados, cursos que te faltan, información estudiantil y nivel académico. 9. Oprimiendo What If de enseñar qué clases necesitas para completar un programa. 10. Simplemente selecciona una especialidad que te gustaría ver y oprime Process What If. 10. Suscripción de Alerta NECC. 11. Para recibir textos de alerta. 1. Llena la información y oprima Sign Up. 2. Dentro de Profile, oprima Add New Phone Number. 3. Pon su número celular y oprima la caja Text y I Allow Regroup. 4. Oprima Save. 5. Oprima Groups. 6. Inscríbase en el grupo NECC Alerts. 7. Revisa su correo electrónico. 8. Haga clic en Please Activate Your Account y Activa Tu Cuenta. 9. 10.